Cuando te amo Disfrutamos de este amor Nuestras almas se han lletado Cuando así que yo guardo tu sabor Pero llevas también sabor a mí Si te amaras Mi presencia en tu vivir Basta ya no me enlazarme Y todo me enlazarme Tanta vida yo que vi Que por fuerza llevas yo El sabor a mí Un doble de flor Ser tu verdad No soy nadie Yo no tengo vanidad De mi vida Hoy lo puedo Soy tan pobre Que otra cosa no me va Va a ser Ser más Que a mi Dios Muchos más Yo no sé si tu amor Que la eternidad 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 Va a ser Solo a mí Enlazame ¡Oh, maravilloso! ¡Más sospechoso! No pretendo ser un bañán No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida hoy lo vuelo Soy tan pobre que otra cosa no me da pasarán más De mil años, muchos más Yo no sé que hay un amor que hay terminado Pero acá, como aquí, en la boca llevará Sabor Sabor a mí Gracias 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 Gracias